Más de cuatro horas, la cúpula de la empresa privada de Honduras expuso al presidente hondureño sus preocupaciones por la falta de inversión y el clima de la seguridad jurídica en el país, que según estos orilla a empresas maquiladoras a dejar la nación centroamericana. Lo más importante que conversamos esta mañana con el presidente fue cómo estamos con el tema de la reactivación económica, cómo podemos trabajar en conjunto el gobierno y el sector privado para realmente atender las prioridades que el país tiene y esas prioridades se pueden resumir en cuatro temas, el tema de competitividad, tema de inversión, tema de generación de empleo y productividad y también el tema de algunas leyes y algunos reglamentos que todavía están por definirse y que es importante pues de que haya una interacción de ambos sectores. El plan de trabajo del gobierno hondureño avisó a que en los próximos cinco años tendrá un aumento de la inversión extranjera en los rubros de lácteos, infraestructura, energía, minería, minería y maquila. Las inversiones suman más de 5 mil millones de dólares que van a ser ejecutados en los próximos cinco años pero obviamente somos ambiciosos en el hecho de esperar de que esos 5 mil millones de dólares se multipliquen, de que tengamos mucho más inversión extranjera directa, que tengamos mucho más inversión nacional que es la más importante para nosotros en este momento, en este momento para el gobierno de la república el inversionista más importante es el inversionista hondureño, es el inversionista que tiene arraigo en el país, es el inversionista que tiene sus raíces y su familia, sus inversiones y sus recursos depositados en territorio hondureño. El Consejo Nacional de Inversiones Económicas, institución conformada por el sector público y privado, aprobó la agenda para el desarrollo competitivo del país para facilitar los procesos administrativos para la constitución de una empresa en la nación. En realidad el mayor problema que estamos encontrando en Honduras es la desactivación económica o la reducción de la actividad económica, esa es la mayor preocupación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de todos los sectores de la economía hondureña y creemos que con estas pláticas que se sostuvieron, con estos acuerdos que llegamos donde se están pidiendo la reactivación de un canal expedito para poder facilitar todos estos trámites burocráticos que entorpecen la actividad económica, igualmente la parte del financiamiento para reactivar algunos rubros específicos como ser sector construcción, específicamente en la parte de las viviendas. Unos 5 mil millones de dólares es la proyección de inversión del gobierno de Juan Orlando Hernández para los próximos años provenientes del extranjero. Cada 90 días el presidente de la República y el sector privado sostendrán este tipo de reuniones para hacer una evaluación de la economía nacional y así poder concertar nuevas metas y también nuevas formas de trabajo. Desde Tecucigal, Pondura, Daza F, Aguilar, CB24 Noticias.